Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Para darte las gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el dono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te invito a que levantes tus manos En tus propias palabras le digas Señor Gracias Gracias, gracias por tu bondad Por tu misericordia Por tu fidelidad Por tu amor Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Nos levantas Nos levantas Señor Nos edificas a ser más como tú Padre te damos gracias Gracias, gracias Señor En este día y cada día de nuestras vidas Te damos gracias Señor En medio de la tormenta Te damos gracias por la victoria En medio de la dificultad Te damos gracias Porque tú eres nuestro Redentor Señor En medio de la oscuridad En medio de la enfermedad Gracias porque tú eres nuestro Salvador En medio de la situación adversa Gracias Te damos gracias No nos cansamos No nos cansaremos De decírtelo Señor Y en este momento Lo cantamos una vez más Con todo nuestro corazón Con un corazón agradecido Te invito a que lo cantes una vez más Díselo Gracias Y gracias Y gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Y gracias Y gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Una vez más Gracias Y gracias Señor Gracias Y gracias Señor Gracias mi Señor Y gracias Y gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Más Adiós Lecitta uso Más Un hilo